Música Y vamos todavía Bienvenidos a todos Entonces a una nueva Materacción Que raro se pone el termoca Que pasa, como anda la gente Estamos listos para reaccionar a la parte 3 de Franco, vamos a hacer un comentario al respecto Dos aclaraciones Bueno, dos comentarios La primera es que Algunos colgados, porque nosotros Nos fuimos los colgados Nos estuvieron comentando en el video de Youtube Que ya vimos esta parte, que la están Viendo dos veces, no chicos Que somos unos inútiles, que vimos lo mismo Dos veces, que esto y lo otro Nos dijeron Que no nos duelen No nos afectan nada, pero tenemos que Aclarar, que no es que lo vimos dos veces Estaba subido en el vivo O sea, nosotros reaccionamos en directo como hoy Y se guardan en vivos Mucha gente va al vivo y lo ve O en vivo que dice Pero para que todo el mundo lo encuentre Después no se pasa a los videos A donde están en el inicio Todos los videos, bueno, no se guardan ahí Entonces lo que hicimos fue Borrarlo de los vivos Y subirlo a Youtube Así lo veían en videos Exactamente Pero es el mismo video No es que reaccionamos otra vez a lo mismo Exacto, lo vimos una sola vez Una sola vez Chicos, gracias Roku Por pasarte a Twitch Muchas gracias Che, bueno Y la segunda aclaración Es que, bueno Como saben Tenemos una hija Estamos reaccionando a esto en partes Porque lamentablemente No tenemos el tiempo suficiente Para reaccionar dos horas y media Así que Nos estuvieron sugiriendo en comentarios Como fraccionar el video este Gracias por tomarse el tiempo Para decirnos Como fraccionarlo y todo Exacto Ahora, por lo que nos spoilearon Se vienen dos historias Ya no lo había dicho Franco Que tiene dos cuentos Historias que contarnos Y ahí pusimos pausa nosotros La primera Nos dijeron que es Un poco más corta Que la segunda Vamos a ver Qué tan corta Para ver si reaccionamos En esta parte A las dos O solo a una Para que no se nos haga Muy largo el video Y después reaccionaríamos A la segunda parte Y al final Y al final En otra reacción Pero bueno Vamos viendo Vamos viendo Sepan que no vamos a reaccionar A todo el video hoy Exactamente Exactamente Bueno Vamos entonces Vamos a pasar Vamos, vamos Acá Ya estuvimos escuchando Un poquitito Para acordarnos de todo Sí, se escucha Sí, sí Acá está En el comentario este Acá está Donde nos habíamos quedado Y vamos a reaccionar Entonces A esta parte Dale Bueno Vamos entonces A reaccionar a Franquito Vamos Vamos Eso es Por eso no voy a voltear Y Les voy a contar Dos historias Dígame Se escucha bien Que comentaba yo A la psicóloga Que Perfecto Estas historias Cada vez que me está dando Un ataque de estos Me acuerdo de ellas Y no importa Cuántas veces me acorde Ni cuántas veces lo cuente Siempre me río Siempre me río Y a mí me han preguntado Franco ¿Qué tanto de tu show Es cierto Y qué tanto es mentira? Y yo antes No me gustaba contestar Dice ¿Por qué romper una fantasía? Pero con el tiempo Le dije a la gente Pues la verdad es que Siempre es 80-20 70-30 O sea Un 70% mínimo Es verdad Y el otro 30% Pues es Que le cambio el nombre A una ciudad A una situación A una persona O Pues ahí le metes Pues el talento Chingado Ya le acomodas Los chistes A veces Escribo un chiste Que no No tiene una anécdota Y me espero Hasta que pase algo Que remotamente Pueda conectarse con eso Tengo monólogos Que escribí hace 4 años Pero No me ha gustado Como quedan Y estos dos Que les voy a contar Casi Voy a decir casi Para no ser mamador Casi no llevan pluma Lo que les voy a contar Pasó así tal cual Si llega a haber un momento En el que estoy Pendejeando nomás Les hago la seña Para que estemos En este compromiso Mirá que lindo Si ven esto Ya estoy mamoneando Está bueno esto Me encanta Porque siempre nos preguntamos Cuánta verdad Los shows de Franco Y bueno Está bueno que lo claren Está buenísimo Me encanta esto Igual yo sabía Que era más real Todo lo que decía Bueno 70, 30, 20, 80 Bueno está bien Hay que condimentar Un poco la realidad Claro por supuesto La primera Fue en secundaria Y tiene que ver Con la rosca de reyes Que en mis shows Pues siempre son mexicanos Pero Hay un porcentaje De gente no mexicana Que ve mi contenido Hola Y en toda la gira Les explicaba A los que no son mexicanos La rosca de reyes Es un pan culero Que comemos en enero Pero para ¿En qué parte del mundo No se hace la rosca de reyes? Bueno obviamente Asia No creo que lo hagan Pero la rosca de reyes O sea En España Es lo más Típico que hay Es tremendo Y mirá que en Argentina No me gustaba la rosca de reyes Pero acá me gusta Está buena Sí, sí, sí Bueno eso Comente Y no falta el que se me hace El ofendido Franco Con la tradición Cállate la seco No, no Nuestras tradiciones prehispánicas También era sacar corazones Pendejo Y no lo hacemos ya Vamos a calmar También era sacrificar Vírgenes de 20 años Y chingate encontrar una Ahorita Ay por Dios No Me muero No, no Todo muy turbio No, no, o sea que quiera ser sacrificada Claro Por Dios Muy mal muchachos Sí, sí Todo muy turbio A lo que voy La rosca de reyes es un pan Culerísimo Perdóname Como mexicano No tienes más que aceptar que es un pan Que es culero El mexicano tiene panes bien ricos Sí, el yoyo La dona La concha El volcán La chilindrina El marranito La hojara Perdón Hay Hay uno que se llama la chilindrina La chilindrina No, necesito saber cómo es Qué divertido Me encanta El hojal de la rebanada Todos esos panes son deliciosos Hay fajorcito de maicena Muy bueno Dale Medialuna Panqueque con dulce de leche Con dulce de leche ¿Qué te pasa? Bolditas de fraile Como son pollo de fraile No sé Esperá Churros Gané Gané Pasta frola Oh, la pasta frola Ganamos nosotros, chicos Ganamos No entremos en debate No, está bien Él dijo todos los dulces de México Bueno, me lleven a decir los de Argentina Está bien, está bien Hay que ver después del debate Si son de Argentina Todo lo que estamos mencionando Pero, eh, eh ¿Eh? Viciosos La rosca de reyes Está vino jete, güey Sí, de verdad Dime cuándo chingados Se te ha antojado una en agosto, güey Jamás Nomás la comes en enero Porque esa huevo, güey Y yo jalo Yo le entro Pero siempre digo Qué chingadera de pan ¿Por qué no le ponen azúcar a todo? Pinches culos ¿Cuánto se ahorran, güey? O sea ¿A poco no pagarías 20 bolas más Para que venga toda azucarada, güey? Y luego a las partes que traen azúcar Que acá es distinta, ¿viste? Acá no te viene con relleno, azúcar Mucho más Acá es mucho más Sí, es verdad Ponen ahí un pinche pedazo de chile morrón No sé qué sea Pinche chile morrón ¿Tú qué es esto, carnal? Esto no es gourmet Pero en enero yo entro Y si me sale muñequito El 2 de febrero Metemos tamales Sí, es el 2, ¿verdad? Es verdad Capaz si me están chingando mis familiares Pero en secundaria Nos regalaron la rosca de reyes Más horrenda que he visto en mi vida Dura, seca, sin sabor Hubiese sido mejor comernos la caja en la que venía ¡Ay, por Dios! No te puedo creer La chingadera de pan Y mis compañeros decidieron que era mucho más lucrativo En vez de comérsela Aventarle pedazos de rosca A los gordos de mi salón No, bueno Todos los gordos de mi salón Recordamos aquella masacre en el 94 Pero no estuvo tan feo Peores plazas habíamos toreado De hecho estuvo chido Porque se armó la campal Todos contra todos Todos aventándose rosca Hasta las mujeres participaron Que estarán de acuerdo que por lo general Las mujeres se portan mejor que los hombres Hay dos o tres por salón Que la andan cagando Pero En la prepa salen panzonas y ya se calman Pero ¡Ja, ja! ¡Dolió, culeras! Bueno Aunque no lo creas En España hay salarios por encima de los 100 mil euros Y no necesitas una carrera Tenemos que pagar el premio Nos van a dar Todo el salón aventando roscazos Hasta yo participé Yo estaba feliz Soy parte del grupo Y en eso estamos Cuando de repente Entra la maestra Bobadilla Que en paz descanse Y ya ves siempre hay un alumno que voltea Y ¡Alguien del profe! ¿No? Y esto es algo que me confirman Lo hacemos en todo Latinoamérica A ver En cuanto viene el maestro Todos corren a sentarse Sí, sí No pasó nada Todos quietos Y aquí no pasó nada Nada Tranca Aquí estarán de acuerdo conmigo Que Puta madre, perdón ¿No? ¿Qué tal que está? Los maestros no son estúpidos No es como que van a entrar Y van a decir Soy un mierdero de rosca ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? Pero los muchachos están sentados ¡Claro! No pasó nada No pudieron haber sido ellos Entonces la maestra obviamente entró Supo que fuimos nosotros Y nos empezó a regañar Y voy a hacer un comentario Que pudiera sonar racista Pero no lo es A ver Yo creo que si es cierto Deja de ser racista A ver La maestra En paz descanse Era una maestra muy gordita Y muy chaparrita Y no pueden negar Que la gente que es muy gordita Y chaparrita Tiene un caminado muy particular Tienen su propio tumbado No es Tienen cierto flow Para que al final Tienen flow Me encanta Y no pueden negar Que es como un pequeño balanceo De lado a lado Ay no La estoy imaginando Yo no estoy inventando cosas Entonces la maestra entra A ver el desmadre Y nos empieza a regañar Mira nada más Que mugrero tienen en el salón De veras que parecen animales Yo no sé quién Los habrá educado a ustedes Y va caminando Y yo estoy sentado Y mi cerebro Que me odia desde muy pequeño Me dice Güey Parece un Ewok Si no saben Que son los Ewok Son los ositos Que salen en el regreso Del Jedi de Star Wars Ay googlenlo Ewok Se escribe Y está Güey Parece un Ewok Y yo Güey cállate los hijos Y la maestra Sigue regañándonos Avanzando así Y mi cerebro Nada más le falta La lanza Al hija de su puta madre Entonces ya desde ahí Ya traigo Una carcajada Aguantándomela Claro Y la maestra Se va contra la jefa de grupo La representante Una muchachita Que se sentaba hasta adelante A un lado mío Lidia Así llamaba Y le grita Lidia Que es todo este desorden Mira nada más Cómo está el salón ¿Por qué permites eso? Como si una pobre Cállate de 14 años Va a controlar Estos pinches chimpancés Que yo tenía de compañero Y Lidia toda penada Ah maestra Se lo juro Que yo les decía Que no aventaran nada Y yo Eh tú también aventaste Claro Pero mira Todo chito Y la maestra Bien cagada Le dice Lidia Levanta la rosca Inmediatamente Y cuando Lidia Se levanta Un compañero del fondo Grita Esa no pendeja Uy La de Reyes Mis hermanos Fue la primera vez Que yo vi Una carcajada General Perdón Creada por un comentario Porque el vato Se mamó Fue Fueron seis palabras Esa no pendeja La de Reyes O sea Con solo seis palabras Hizo mierda A Lidia A la maestra Y relajó la situación El vato fue un héroe Todos cagados de risa Y la maestra Se encabrona más Me acuerdo que traía Un chalequito rojo De dos botones Ahorita hablamos Del chalequito Y la maestra Se encabrona con nosotros Y jala su banco Hacia adelante Se sienta así Casi enfrente de mí Y de Lidia Y nos dice De entrada Siéntense bien Trasero hasta atrás Espalda recta Rodillas juntas Palmas sobre rodillas Siéntense como personas No que se sientan Como borrachos Hizo esto Ay no Me muero Cuando la maestra Hizo esto Se le salió el botón El botoncito No No Quiero que por favor Se imaginen a Spiderman Aguantando el metro El botón Ahora imagínense Que Spiderman Chingó a su madre Que a la mierda Enflotó todo Y que lo que les voy a contar Mis hermanos No lleva pluma Eso pasó tal cual Fue un momento mágico Que jamás voy a olvidar El botoncito Salió disparado Hacia adelante A Lidia Le pegó a mi compañera Lidia en la frente Sabía Y ya ves que las butacas Tienen la madre esa De madera Donde apoyas para escribir Ahí se quedó El botoncito Fue hermoso Mis hermanos Fue hermoso Fue como ver brotar Comedia Así de una No Fue exacto Fue Plim Pum Taca 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 Mis compañeros No vieron el botonazo Claro Lidia y yo Lidia y yo lo tapamos No te vayas No te vayas wey Estamos juntos en esto No mames Y la maestra me grita Toda encabronada López Cállate la boca Y mi cerebro Ni modo que se calle el culo Yo wey Y yo no sé si por los nervios o si me valió madre pero me estoy riendo y me sigo riendo mientras ella me regaña Es el botoncito Yo lo vi morir Yo lo vi morir Era tan joven Tan pequeñito y con tan grande responsabilidad Ay no Franco Entonces me la estoy pasando de puta madre Por Dios Y ella gritándome Gracias hermano Yo no sé si te acordarás pero en la UADE también nos pasó una situación muy similar con un profesor Que tenía no sé si era un pantalón o una camisa Y vos no parabas de mirarle y me hacía señas como diciendo ese botón en cualquier momento va a salir disparado Me acuerdo que lo tenía Tenía acá Si no me acuerdo Si o sea la camisa era muy chiquitita para el cuerpo de ese señor de ese profesor Me acuerdo Y Mati es muy malo Me hace reír siempre en situaciones que no tiene que hacerlo ¿Por qué? Es divertido hacerte reír No, es muy feo, es muy feo En esas situaciones es muy feo Porque está el profesor todo así con su camisa toda súper ajustada Sí, muy ajustada O el pantalón, no me acuerdo qué era Y Mati me miraba y se moría de la risa Me hacían señas Con la mirada Entonces yo no aguanto, no aguanto Y trato de disimularlo Pero no, es muy feo, es muy feo Pero son situaciones cotidianas que pueden pasar Pasó algo parecido Sí, sí Spider-Man estuvo ahí No recuerdo si habrá volado el botón o no No, no, aguantó Spider-Man en esa situación Aguantó Sí, sí, sí La maestra ve que no estoy cooperando ni madre Y me toma de la muñeca, me acuerdo Me aprieta, me lastima Yo soy un puberto Ella es una señora ya adulta Claro Y me lleva a la dirección Y todo el camino me va regañando Vas a ver ahorita que lleguemos con la directora La caminata Que yo no puedo dejar de pensar que soy la princesa Lea Y voy a conocer la aldea de este Ewok Ay, Dios, Franco Me dejan sentado en la dirección Para que piense en lo que hice Y me dejan solo Y yo ya estoy con las últimas carcajadas Que son como dolorosas Es que está de ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hija de su puta madre! Me duele la panza Me duele las mandíbulas Y yo ¡Aaah! ¡Aaah! Y entra la directora con su cafecito Haciendo este caminado Que hacen algunos maestros Todos los directores Y los agentes de tránsito Que es caminar sin dejar de verte Y hasta giran Sí, sí, sí Pero su cabeza sigue donde mismo Como una gallina ¿Has visto una vez una gallina? Así, así, ¿no? Y está Con la cucharita, ¿no? ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cathy! ¡Cathy Perry! Alguien ha dicho jazz Y la hacía en toda la publicidad Le va a tomar el café Y a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le asustó la carcajada ¡Es que el motoc! Le volví a contar Y me sigo cagando de risa La directora cree que me estoy burlando de ella Y me dice Te vas a ir suspendido cinco días Y yo pensando ¡Eh! Está pagable, ¿no? Pues ya en ese momento Piensas en chinga, ¿no? Tu cerebro nunca trabaja tan rápido Como cuando tienes un problema Como cuando En ese momento Tienes que pensarte una Y yo dije Bueno, mis papás no tienen por qué enterarse Puedo hacer como que voy a la escuela Y me escondo en casa de un amigo O me voy a las maquinitas Hay maneras de salvarse Puedo pedir las tareas Esto me la pela Tengo un buen promedio Estamos chidos Y la directora adelantándose a mí Como leyéndome la mente Me da un papelito Un documento Y me dice Tu mamá y tu papá Me tienen que firmar de enterado Y ahí como dijeran Los tiros del norte ¡Se te borró la sonrisa! Porque ahora tenía que volver a casa Y explicarle a mi papá El botoncito Ah, el papá Que me expulsaron Por estar de payaso riéndome ¡Uh! Tienes idea Las dimensiones De la putiza Que iba a recibir Claro Fue el camino más largo Acá se iba a llorar Y llorar Y todo Me lo imagino a Franco En la oscuridad Esperándome de ahora ¿Me firmás? Ay, sí, pobrecito ¿No? ¿Qué hiciste? Esperando Vaciarme por completo Porque Dije Si llego llorando Mi papá me va a poner Una doble putiza ¿No? La primera por payaso La segunda por puto ¿No? Entonces llegué a casa Devastado Bendito sea Cristo Mi papá no estaba Había de entregar un trabajo Mi mamá me ve temprano ¿Qué pasó? Y yo me suelto Y yo le digo ¡Ay, qué, 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 qué Estoy al día Le dice que te tiembla El labio de arriba Estoy hecho un mar de llanto De mi mamá ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te expulsaron? Y yo Empieza a dar risa otra vez La jefa me acomoda El hocico de nuevo Y estoy de la risa Al llanto Ay, qué bueno Es una caricatura en casa Y la jefa En vez de decirme No, tranqui Todo va a estar bien Toda asustada Me dice Tu papá te va a matar Y yo todavía ¿Y cómo le hacemos? Claro Planeemos Como si fuera su problema Y mío Ayúdame Y los dos pensando Y esto les va a sonar exagerado Pero les juro por mis hijos Que por un momento A esa edad Yo me planteé Irme de mi casa Por Dios santo Que hasta mi mamá Estuvo medio de acuerdo En plan Te puedes ir a Monterrey Ahí tenemos unas tías Y la chingada Yo iba a llegar a Monterrey Antes que mi familia Para que sean una idea Estaba yo todo preocupado ¿Qué voy a hacer yo en Monterrey? No hablo el idioma No hablo el idioma No hablo el idioma Tiene que cambiar de vida Y la chingada Y me dice Mi mamá Mira vamos a hacer esto Le vamos a tener que echar Una mentira a tu papá Pero es la única vez Cabrón Que te voy a dejar echar mentiras Y yo es que Cállate el hocico ya Le vas a decirle a tu papá Que te expulsaron Por pelearte Bueno Y dije No me va a creer No me va a creer Que te expulsaron Por pelearte Y dije yo Primera vez que me peleo Me peleo dentro del salón Me va a putear Por pendejo de hacer eso Él ya me explicó Que es a la salida Y la chingada Me muero Vas a tener que hacer eso No hay de otra Yo hago su pinche madre Ahí me tienes Bien culeado en la cocina Mi papá regresó a casa Pasó por la cocina Saludó a mi mamá A mí ni me vio No El mate siempre andaba en su pedo Yo me iba a hacer el ofendido Pero dije cállate el hocico O sea ahorita No es momento Hoy no No es el día Dice mi mamá Pues vas Y yo aguanta Ahorita Sí, sí Vamos un ratito más No yo le decía Deja que llegue O sea que pase mi hora De llegada Porque si no va a decir Que haces aquí tan temprano No quiero abrir Con un problema Entonces dijo Pues de una ¿Por qué te vamos a ir a comer? Y yo chingada madre Y ahí voy al estudio De mi papá Mi papá trabajando La luz apagada Y ahora me atendió De volada Uy En cuanto entré El vato ¿Qué? ¿Qué? Yo ah este Ni se pudo preparar ¿Qué tal tu día? Yo Te ha pasado ¿no? Que abres el refri Y se te olvida Y lo cierras Y qué quería Y te acuerdas Llegando al baño Y papá ¿Qué quieres? Claro Y yo ah este ¿Cómo se llama? Tuve ahí un detalle En la escuela Me suspendieron cinco días Nada más firma aquí Y yo me encargo del resto Mira qué buena onda que soy Y mi papá escucha Me expulsaron cinco días Levanta la mirada Y prende la luz El vato nunca hacía eso Y mira A mí me da mucho miedo Cuando apagan la luz Es la única vez Que alguien prendió la luz Y yo me cagué todo Dije ¿Por qué la prendió? Para ver bien A dónde van los putazos O qué chingados Todo el cabrón Dice ¿Cómo que te expulsaron cabrón? ¿Qué hiciste? Y así vino malos ojos Bien enojado Y yo estaba a nada De soltarme a llorar Tenía razón Por estar de pinche payaso Que no lo vuelvo a hacer Y dije En él Me van a putear Entonces Agarré huevos Y yo Es que este Me ¿Cómo se llama? Me 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 pegué Con un compañero Fíjate Qué tan malo era para pelear Que conjugué mal el verbo Me pegué Y mi papá dijo ¿Cómo que te pegaste? Y yo sí O sea Le pegué Me pegó Nos pegamos ¿Por qué? Y no me cree ni madre No estoy creyendo ni madre Claro Y ese día Mis hermanos Yo no sé si ya exista Y me vale mal Pero es algo Que yo inventé A los 14 años Yo le llamo El sándwich De verdad Uy Que realmente Se debería llamar Sándwich de mentira Pero yo soy positivo Claro A ver Y esto es Para que mi papá me creyera Yo le presenté Una mentira Pero acompañada De dos verdades Claro Y la mentira Y le dije Lo que pasa Puse el primer pan Le dije En la escuela Nos llevaron la rosca Bien fea Verdad Todos empezaron A aventarse roscazos Yo también lo hice Debo aceptar mi culpa Yo también aventé roscazos Y ahí va la mentira Y le pegué a un güey Se enojó Y llegó Y me empujó Y lo empujé Y nos pegamos Y luego va la otra Verdad Y luego la maestra Se enojó Pensó que yo me estaba Burlando de ella Y me llevó a la dirección Y yo me estaba riendo Pero de los nervios Que también es medio cierto Sí Y me expulsaron cinco días Y sí Pues Aquí estamos Bueno Bueno casi Yo presenté mi sándwich Como en Masterchef Me lo dejé así Me quedé paradito Claro A ver si sirve Claro Vamos a ver qué pasa Pareció convencer Pareció convincente Mi papá lo vio Lo probó Como que no me creía Me encantó Te peleaste Y fíjate Ahí tuve huevos Hay que reconocerlo Porque hasta empecé A jugar Con la semántica ¿Sabes? Claro Dije bueno Realmente no fue Una pelea como tal O sea Yo tiré un golpe Él tiró muchos Claro O sea Si lo analizas Pelea Pelea No hubo Pero hubo algo Me muero Mi papá así Bien cagado Y yo dije Aquí nos morimos No me rajo Se me quedó Un chingo de rato Entonces me dijo Ganaste Pero yo andaba Inspirado en la mentira Si Y dije No No Al chile no Y por primera vez Yo veo un pedacito De una micro sonrisa De orgullo Mi papá me dice Bueno Al menos te defendiste Bueno Apagó la luz Y dijo Vete a tu cuarto Y siguió trabajando Bueno Yo me quería ir Y las piernas No me hacían caso Por un lado Toda la sangre Se había ido al cerebro Todos trabajando En chinga El hamster Las tres neuronas Todas Por otro lado Yo estaba enojado Con mi papá Se los juro Estaba molesto Porque yo sabía Que si le hubiera dicho Al chile me expulsaron Por estarme riendo Me pone la putiza De mi vida Pero como le dije Que le pegué A otro ser humano No se enojó Él estaba orgulloso Y yo le quería reclamar Neta ¿Prefieres que sea agresivo A que sea gracioso? ¿Prefieres violencia Sobre una carcajada? Pero mi cerebro Que ese día Se puso de mi lado O al menos entendió Que si me pasa algo a mí Le pasa a él Me amordazó Y me dijo Cállate el pincho cico Y vámonos Vámonos Retírate ganando Salí del estudio Fui a la cocina Mi madre tan linda Estaba rezando por mí Por Dios santo Un miedo ¿Cómo te fue? Dije Me fue de puta madre O sea Me la compró completa Se la creyó Dijo Mi mamá No vuelvas a decir mentiras Cabroné Yo sé Cuáles son mentiras Ya fue jefa Lo que usted me diga Yo estoy muy contento Ni me rompieron el hocico Ni me castigaron Dijo mi mamá No, 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 no Obviamente estás castigado Y sí Y yo te voy a romper el hocico No No Te soy honesto De caballeros Me pareció lo correcto Y a cualquier hombre Que le preguntes Si a cualquier hombre Le dices Te apuntan con una pistola Y te dicen Te va a romper tu madre Tu papá o tu mamá ¿Quién escoges? Todos escogen a la mamá A huevo Las jefas tienen corazón Las jefas se detienen Cuando estás en el piso A la jefa le puedes esquivar Dos, tres chingazos Los jefes son más sucios Meten rodilla y codo La segunda historia Que les tengo que contar Pausa Llegamos Llegamos a la transición Sí Vamos a pausarlo acá Porque se nos fueron Veintipico largos minutos Vamos a dejar acá La parte tres Y vamos a dejar La segunda historia Para la parte cuatro Y después terminaremos El monólogo Creo que con la parte cinco Yo creo que Capaz es un poco largo Pero hay que hacerlo Porque es lo que Nos recomendaron ustedes Sí, chicos Excelente Historia Me encantó Esperá O sea Fue como una historia Y otra seguida también Fue como A partir de una historia Surgió todo lo del padre Entonces fue como Un desenlace Muy bueno Franco tiene unas cosas Espectaculares Hay un inicio Un conflicto Y un desenlace En la historia Sí Pero fueron como Dos historias Sí, sí, sí Bueno Como les decía Me encantó la parte tres Me hizo reír un montón Como siempre Franco Ay, sí, no Con las Con las ¿Cómo se dicen? ¿Cómo se dicen las qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿La de Spider-Man? No, lo de Spider-Man Los botones No, no Referencias Las referencias Las referencias A Marvel A Star Wars Está muy bueno Me encanta Franco Es súper cómic Exacto Bueno, chicos Vamos a seguir Con la parte cuatro El próximo jueves Estamos reaccionando Todos los jueves a Franco Así que Espero que esperen Al próximo jueves Con muchas ganas Sí Si les gustó este video Por supuesto Pónganle me gusta Suscríbanse Sepan Que ahora está en vivo Pero lo vamos a borrar Y vamos a subirlo A YouTube A YouTube Exactamente Ya está hecha la aclaración ¿Sí? Chicos Si les gustó Pónganle me gusta Suscríbanse a YouTube Y a Twitch Activen la campanita Así les llegan las notificaciones Cuando estamos en vivo Cuando subimos videos Cuando subimos Todo Shorts Comunidad Todo Y pónganle ese me gusta A cada cosita Comenten lo que quieran Cualquier comentario Nos sirve un montón a nosotros ¿Sí? Para entrar en el algoritmo este De que ven las cosas Y que te Sí, comentennos eso De los dulces de México Que me reinteresa Es verdad Y cuál es su dulce favorito De Argentina También se lo probaron Sí, exactamente Chicos Si les gusta la rosca de reyes A mí en enero me gusta En enero Chicos Nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!